Zabala Y puede que sea el asesino que nos hablaba La misión interfensitiosa Hay muchos temas muy importantes De los que vamos a hablar hoy Principalmente envolviendo a Zabala y a Sabazún Lo que estaba ocurriendo en la torre Así que preparados para un pedazo de vídeo Guardianes, pero antes súper brevemente Pasamos por el patrocinador del canal Gracias por apoyarlo y continuamos con ello Blazing Boost es un servicio de ayuda Y carries en Destiny 2 Desde incursiones y mazmorras hasta subir de nivel Y las pruebas de Osiris Para gente que no tiene tiempo pero quiere el buen loot Para quien le es imposible conseguir Depende de que cosas y para quien le interese En general cuenta con más de 6.000 reviews Positivas y también Disponen de paquetes de descuentos como este En el que ahorras un 25% Y regalan 10 Blazing Boost Points Al terminar, si es un servicio que os interesa Pues este es el que os recomiendo Y podéis checarlo mejor En el link abajo en la descripción Ahora para comenzar con este vídeo No podemos olvidarnos de la Conversación de Eris y el nómada Durante la mazmorra profecía Cuando nos topamos con una de las semisarias En ella, el nómada le pregunto a Eris Acerca de una canción Y mira, de hecho Vais a escuchar directamente el audio Y ya veréis por donde van los tiros Oye, tres ojos Shaxx dice que le cantaste una cancioncilla ¿Qué? Shaxx, un titán regordete con un cuerno Le cantaste una canción en la luna ¿Qué preguntas? ¿Entendido? Sí, me imaginaba que no No uses este canal Si te necesito, te llaman... Espera Yo no cuelgué ¿Ese soquete todavía tiene ese cráneo con él? ¿En la torre? Sí, lo cuelgué en su lugar Yo no jugaría con esa cosa Fue un momento de desesperación Esa... Cancioncilla Era... Sí, es esa ¿Qué es? La canción de Sábado Es un canto pegadizo No se puede olvidar Ahora que Sábado se anunció Las reliquias de la oscuridad en todo el sistema empezaron a despertar Dele a Shaxx que retire ese cráneo inmediatamente Amiga, ya lo intenté ¿Qué dijo ese soquete? No Entonces, por si no os ha quedado claro o no lo habéis intuido Están hablando sobre la influencia de la reliquia Ahamkara que hay junto a Shaxx Junto a Shaxx hay un cráneo, Ahamkara Que para los que no lo sepáis son los dragones conceden deseos de Destiny Y aunque concedan deseos termina saliendo más mal que bien Si os preguntáis el por qué no nos hemos pasado el juego con un deseo de esos, ¿vale? Entonces Hay una teoría De hecho hay dos teorías Y es una Que lo que sea que aún quede de Ahamkara hay en esos huesos Porque es algo real Es decir, es un dato en el lore Que, o sea, es algo que se sabe Que los Ahamkara pueden seguir viviendo a través de objetos Durante mucho tiempo Es decir, aunque tú mates a los dragones Ellos pueden seguir teniendo Bueno, siguiendo haciendo cosas en este mundo Entonces, puede que sea la influencia de una Ahamkara O como bien habéis intuido seguramente por esta canción de Sabazún Puede que sea Sabazún Que está utilizando esa reliquia para influir en Shaxx De cualquier modo Eris nos advierte de que es una canción peligrosa Sin dejar Bueno, sin terminar de explicar el por qué El caso es que ya la habíamos escuchado antes Esta es la de Bastión de Sombras Lo que significa que llevamos escuchándola desde hace mucho tiempo ¿Vale? Sabazún lleva ahí desde hace mucho tiempo Espiándonos Y ahora parece que lo hace a través de este cráneo Ahamkara El caso es que al principio Eso nos hizo preocuparnos por Shaxx Eso no es algo que no supiésemos hasta ahora Ya lo sabíamos si nos empezamos a preocupar por Shaxx Y él si iban a corromperlo o no Pero la verdad es que Deberíamos girarnos y preocuparnos por otra persona Y es Zavala Y es que recientemente ya Bueno, ya se puede obtener La pistola excepcional elegida desde el viajero y en ella Su carta de lore Revela Vamos a leerla directamente Esta nos dice La fe es lo único que nos queda Y por cierto Os voy a describir Lo que creo que es esto ¿Vale? Y me parece que es Sabazún Espeando A través del cráneo Ahamkara que hay junto a Shaxx Iréis entendiendo en cuanto escuchéis la carta Empieza y dice Me adentro en mi guarida osificada Tiempo Sabazún espiando a Shaxx a través de la reliquia que hay junto a Shaxx De hecho este próximo dato Continuando la carta nos lo deja bastante más claro Vuelvo a apretar las ranuras En su centro hay un hueco vacío Es hermoso Continúa Están separados en tres partes Lo que parece describir tres momentos en los que estuvo prestando la atención en particular Continúa Dice Vuelvo con cautela No puedo verlo Pero lo oigo Le habla al aire con la voz cargada de pena Debo saber cuánto retraso arrastro Me aproximo con decisión Fuerza Empujo Y solo siento una dulce y suave putrefacción Estoy delirando de placer No ha dado ninguna respuesta Ha sido un acto reflejo El espasmo de un músculo Una canción de júbilo surge dentro de mí Ahora Entonces vamos a resumir lo que está ocurriendo en esta carta Y lo que significa Como os he dicho Es Sabazón Esperando a través del cráneo a Hamkara junto a Shaxx Y parece que le está prestando mucha atención a Zabada Y es que este Ya desde el inicio de Destiny 2 Ha estado mostrando como poco a poco perdía la fe Y la esperanza En que fuésemos a lograr combatir a la oscuridad En que vaya a haber un futuro brillante Básicamente Se rindió En muchas ocasiones Os recuerdo la vez En la que nos atacaron los cabales Directamente perdimos la torre El hombre apenas podía Recomponerse en Titán Luego Cuando llegó la invasión de Rasputin Y Dios Han ocurrido tantas cosas Y en prácticamente todos los momentos Por ejemplo La muerte de Kate Zabala no quería contraatacar No quería vengarse No Es como que estaba paralizado Por todo lo que estaba ocurriendo O sea Zabala Comandante de la vanguardia Una persona en la que deberíamos confiar Y por cierto Hay datos en el lore Que muestran conversaciones internas de la vanguardia En particular de Zabala también En las que hablan Sobre que ya no pueden Mantener La vanguardia que tienen Es decir Ya no pueden mantener el orden Y el control que tenían antes Y mucha gente Lo nota Así como dentro de la vanguardia E incluso están pensando En proponerle a otros guardianes O a otra gente Dar un paso adelante Y tomar el control de la situación En serio Las cosas en la vanguardia No están Nada bien Hace Un año ya Con Bastión de Sombras Vimos como Ikora Estaba investigando Los sucesos de la pirámide Por su cuenta Zabala Rechazaba Bastante lo que vienen a ser Las ideas de Eris Y también el Acercarse tanto a la oscuridad Y Por lo general desde ahí Bueno pues Volvió otra vez La depresión de Zabala Es como que cada año En serio El pobre mal Lo está pasando mal Y el caso es que Sabazún Se está fijando de ello Y os vuelvo a citar Una de las Frases de la carta De elegidos del viajero Dice Siento Que algo cambia Dentro de él Y se presenta Una nueva posibilidad Así que Parece que Sabazún Se está fijando En esos puntos débiles En que Zabala Ya no es El Zabala Que era antes Y en que quizás Ahora es el mejor Momento Para atacar En otras cartas De Lore En esta misma temporada También se nos habla Sobre un espía En la torre Y de hecho Os voy a dejar ahora Con uno de los mensajes De la misión Interferencia En el que se nos habla De que hay un asesino En la torre Y no sabemos quién es Y sabiendo esto Quien sabe Podría ser Shaxx O quizás Zabala O quien sabe Pero escuchad esto Esta es una palabra De la biología Algo como camuflaje Pero referente Al acecho De los depredadores En concreto Un carnívoro Camuflado Para acercarse A su presa La oscuridad Podría estar Enviándonos Una advertencia O quizás Solo quiera Sembrar la discordia Entre nosotros Ahora Como os digo Hay aún Muchos más datos Que nos dejan Claro Que la vanguardia Ya no es la vanguardia Están muy divididos Y además Zabala en particular Tiene bastantes problemas Va a haber un gran cambio De poder Y el hecho De que no puedan Mantener a todos Los guardianes Bajo control Que no haya Una estabilidad Por así decirlo Va a hacer Que cada uno Haga la suya Y probablemente Empecemos a ver A más guardianes oscuros Y Hace bastante Que se habla de ellos A honor De la vanguardia Ha estado cargándose A bastantes guardianes Corruptos Por la oscuridad Y que parecían No tener vuelta atrás Y no solo sus guardianes Sino sus espectros También Así que sí Está a punto De haber un gran cambio Y Zabala En particular Me preocupa bastante No sé a vosotros En fin Decidme Que opináis Abajo en los comentarios Espero que os haya gustado Este vídeo Bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Chegaos el resto De vídeos de Lore En la lista Y mantenedos al tanto Del canal Porque Pronto van a ocurrir Vainas ¿Vale? Bendiciones Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!